Hola, en este video conocerás las distintas bases de datos a las que tienes acceso gratuito, para que puedas buscar las revistas y documentos científicos que sean de tu interés. Este servicio lo puedes encontrar en el repositorio web de la Universidad Técnica de Machal, y aquí te indicamos los pasos a seguir para que puedas suscribirte a estas plataformas. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro navegador y buscar el repositorio de la UDMACH. Ya que estemos aquí, vamos a dirigirnos a la página principal y vamos a encontrar un listado de bases de datos, y comenzaremos con WebOpsSense, también conocida como WOS. Aquí colocaremos el usuario y contraseña que utilizamos comúnmente para entrar a nuestro UDMACH, y al dar clic a ingresar, nos dirigirá a la página principal de esta plataforma. En la parte superior derecha, damos clic en iniciar sesión y registrarse, y colocamos nuestro correo institucional. Repetimos nuevamente nuestra dirección de correo electrónico, damos clic en continuar, y seguido de esto nos va a llegar un mensaje a nuestra bandeja de entrada, y vamos a copiar la contraseña para completar con el registro. Seguido de esto nos aparecerá un apretado en el que tenemos que llenar todos los datos y requisitos que nos pide. Y ya que completemos con estos datos, le damos clic en suministrar cambios, y nos aparecerá un mensaje de que ya estamos registrados a la plataforma de WebOpsSense. En la página principal tenemos la opción de seleccionar una base de datos en específico, sin embargo es recomendable elegir todas las bases de datos para tener acceso a un mayor número de documentos. Estos documentos se pueden buscar tanto por tema, por título, por autor, por el nombre de la publicación, o el año en el cual ha sido publicado. También tenemos otras opciones. También tenemos otra forma de buscar los documentos, que es la búsqueda de referencia citada. Este apartado nos sirve para buscar alguna bibliografía que ya tengamos o nos haya parecido interesante en otro artículo. Se la puede buscar por el autor que ha sido citado, el trabajo citado, el DOI, el año de la cita, el volumen, el número, las páginas citadas o el título citado. Tenemos todas estas opciones para poder buscar esta referencia. Tenemos también una última forma de buscar, que es la búsqueda avanzada, y recurrimos a esta cuando queremos encontrar algún artículo en específico. Aquí encontramos los operadores boleanos, que son una serie de códigos que vamos a utilizar dependiendo de lo que querramos buscar, ya sea el tema, el título, el autor, para poder buscarlo se debe poner el código seguido del igual y entre paréntesis lo que queramos buscar. Por ejemplo, TS significa el tema, por lo cual entre paréntesis iría el tema del artículo. Vamos a iniciar una búsqueda básica, en donde escribimos el tema, el periodo de tiempo que comúnmente son de los últimos cinco años. Y en ajustes tenemos todas las bases de datos seleccionadas, guardamos la configuración y damos clic en buscar. En este tema encontramos 7759 resultados, los mismos que podemos ordenar por fecha, ya sea de manera ascendente o descendente. Otra manera de ordenarlo es por la cantidad de veces que ha sido citado un documento. También tenemos el conteo de uso, que es la cantidad en la que ha sido referenciado los últimos 180 días. Y también se lo puedo ordenar por relevancia. En el último apartado tenemos más opciones para poder ordenarlos. En este caso vamos a ir a las veces en que ha sido citado. Y escogeremos uno de estos artículos. Para poder visualizarlo completo vamos a texto completo. Y aquí encontramos todo el artículo. Y toda la información completa. Otra de las bases de datos a la cual tenemos acceso es a la de Taylor y Francis. Cuando ya se ubiquen en la página principal vamos a dar clic en la parte superior derecha en registrarse. Aquí les va a pedir un correo y de preferencia es de ubicar el correo institucional. Y ya que llenen todos los datos necesarios vamos a dar clic en registrarse. Nos va a llegar a nuestro correo institucional. Nos va a llegar a nuestro correo institucional un link que debemos abrir para completar nuestro registro. Y vemos un mensaje que nos dice que ya estamos registrados a este repositorio digital. En la página principal tenemos las revistas por tema. En este caso yo voy a escoger el tema de ciencias sociales. Y nos aparecerán todos los documentos relacionados a esta área. Como se pueden dar cuenta, todos los artículos de este apartado son recientes, del 2020. En la parte izquierda también encontramos algunos apartados. Y también al último tenemos la opción de aplicar filtro. En este caso yo apliqué el filtro para buscar artículos de los últimos 5 años, que sería desde el 2015 hasta el 2020. Y ya que apliquemos este filtro nos aparecerá esta información en la parte superior. Vamos a buscar uno en particular, en este caso uno relacionado al bullying. Como pueden ver sigue aplicado el filtro. Y escogemos uno de nuestro interés. Como pueden ver en la página principal están los datos necesarios para poder referenciar este documento. Sin embargo, para tener acceso completo a este documento hay que pagar. Para que esto no suceda, regresamos a la página anterior y en la parte izquierda vamos a encontrar un filtro llamado tipo de acceso y colocamos en la opción solo mostrar el acceso abierto. E incluso el documento se lo puede descargar en PDF o visualizar el PDF en el mismo navegador. Y tenemos acceso completo al artículo. Y por último tenemos la base de datos EBSCO. Y para poder registrarnos a la misma tenemos que ir a la página principal y dar clic en conectar. Ya en esta página vamos a conectar con Google directamente desde nuestro correo institucional. Y por último solo queda aceptar las condiciones y dar en continuar. Y ya estamos registrados a esta plataforma. Que nos ofrece diferentes fuentes dependiendo de lo que nos gustaría buscar. En este caso yo elegí una con referencia a la psicología. Ya que se cargue nuestra fuente vamos a elegir un tema que sea de nuestro interés. En este caso yo escogí el tema de la ansiedad. Y damos clic en buscar. Y nos aparecen todos los artículos y documentos relacionados con este tema. Ya en el documento podemos encontrar el título, los autores, la fuente, el tipo de fuente. Y todos los requisitos necesarios para poder citarlo. Para poder descargar el texto completo lo tenemos en la parte izquierda. Damos clic. Y ya podemos visualizar el texto completo. Una de las ventajas que ofrece esta base de datos es que podemos traducir un documento que está en el idioma inglés directamente. De la siguiente manera. Elegimos cualquier documento que esté en inglés. Y en la parte derecha tenemos la opción de traducir. Escogemos el idioma. En este caso español. Le damos clic en traducir. Y esperamos. Y directamente se traduce todo el documento. Otra opción que tiene esta plataforma es que nos permite escuchar el texto en su idioma original y a la vez descargar este audio. En la parte superior derecha tenemos la opción de añadir a carpeta. Cuando aplastamos en esta opción tendremos que ir a la parte superior que dice carpeta y ahí podemos encontrar el artículo que hemos guardado. Y si queda algún tipo de duda en la página principal de esta base de datos también encontramos un video. Esperamos que este video te facilite poder encontrar documentos científicos de tu interés de manera fácil y rápida. Y te recomendamos que te suscribas a estas bases de datos que serán de mucha utilidad a lo largo de tu vida académica. ¡Gracias!